Historias paranormales cortas de gente real Lillian Sanz Melendez cuenta Mi hermano tomó esta foto en su centro de trabajo. Al principio no vi nada, pero ya que le di un acercamiento a la imagen, me dio mucho miedo. Es una mujer, según los compañeros de trabajo de mi hermano, la han visto rondar por los pasillos. Alex González cuenta En la pared de una casa se escuchaban canicas. Cabe mencionar que no había nadie más que yo. Ceci Martínez Talavera cuenta Yo viví muchos años en departamento y muy seguido se escuchaba que tiraban canicas. Yo le preguntaba a mis vecinos si en la noche se les cayeron o estaban jugando con ellas. Y decían que no, pues siempre se iban a dormir muy temprano. Hasta la fecha no me lo explico. Cuando hablamos de cosas extrañas ya en la secundaria, muchos compañeros coincidían en que oían canicas o monedas caer al suelo. Loli Rose cuenta Yo recuerdo que una vez una mujer me contó Que el departamento de arriba se escuchaba ruidos Risas, las canicas Y nadie vivía ahí Que una vecina le había conversado Que antes vivía una familia Y se mudaron cuando falleció su hijo El cual tenía entre ocho años Y que ella alguna vez le ha hablado Cuando empieza con los ruidos Y que alguna vez les hacía travesuras en su casa Le escondía las cosas Y su hija adolescente se quejaba La mujer le hablaba Y volvía a aparecer La historia era más o menos así A mí me dio muchísima pena Porque imagínate La familia se fue Sin saber que su hijo se quedó Ahí atrapado Dicen que para ellos Nada ha cambiado Y viven una y otra vez Un mismo capítulo de su vida Yvette Berz cuenta Aparecen arañas grandes Como tarántulas Muy reales En movimiento Y se desvanecen Muy cerca de mí O de mis hijos Una vez Vi una roja De enorme envergadura Patas muy largas Como de medio metro Bajaba desde una litera Sobre mis hijos Y vi otras especies De insectos enormes Volando en la oscuridad De la recámara Los seguía con la vista Y en cuanto tocaban Un haz de luz Se desvanecían al instante Se han manifestado A lo largo de los años En distintos domicilios Que hemos tenido Siempre en las recámaras En las noches al dormir O al despertar En la madrugada Se pueden ver En esa etapa del sueño Que no sé cómo se llama Que estás entre dormida Y despierta O cuando despiertas Repentinamente Como a las 3 O a las 4 de la mañana Ivón Martínez de Anda Cuenta Mi familia y yo Vimos un objeto Muy raro Y enorme en el cielo Que nos estaba siguiendo En una carretera De repente De ser las 9 de la noche Ya eran las 11 Y estábamos en el otro lado De la carretera Rumbo a la dirección contraria De la que íbamos En un inicio Cabe mencionar Que esa carretera Es recta No hay curvas Ni retornos No sabemos Qué pasó En esas 2 horas Perdidas Fue hace como 13 años En la carretera De Zapata Texas Salazar Marisol Cuenta Mis experiencias Son que desde hace tiempo Yo vengo sintiendo cosas Y lo más raro Que solo cuando yo estoy sola En la noche En ocasiones Siento que me duermo Y después no me puedo mover Ni hablar Ni nada Quiero gritar Y no puedo Siento que alguien Me está ahogando Y con los dedos De los pies Siento que toco a alguien Pero no lo logro ver Y en una ocasión Vi que era un niño Pero con cara de viejito Que me miraba Y por más Que trato de mencionar A Dios No puedo Ni con la mente Pero eso me pasa Solo cuando yo duermo Sola Porque mi esposo Hay noches que trabaja Y a la par de mi cama Está una ventana Que da al patio De la casa Y siempre a las 3 de la madrugada Tocan bien la ventana O la puerta Pero eso solo me pasa Estando sola No está la puerta cerca Y aunque me cambie de casa Siempre es lo mismo Y hace poco Una amiga se quedó A dormir conmigo En la sala Arreglamos para dormir Y ella no pudo dormir Esa noche Porque ella sentía Que desde el dormitorio Alguien la estaba viendo Y en ocasiones Yo he visto Una sombra negra En el patio De mi casa Y a la par Se escucha Que jalan Sillas de madera Gladys Mulgado Cuenta Una vez Fui a hacer Un servicio De uñas A domicilio Eran unas Conocidas Ellas me dijeron Que trabajara En el comedor Y ahí estaba yo Aplicándole las uñas Como eran tres Terminé algo tarde Por fortuna Mi esposo Me acompañó Pues ya sabía Que eso iba a ser tardado En eso Les pedí Que si me dejaban Pasar al baño La casa Era algo grande El baño Estaba hasta el fondo En la puerta De en medio En cada lado Había un cuarto Y las luces Estaban apagadas A eso Súmenle Que ya había Caído la noche Entonces Ese pasillito Estaba muy oscuro Una de las chavas Me indicó Con el dedo Cual puerta era Así que me dispuse A entrar Pero al salir Del baño Le pegué Accidentalmente A un muchacho Como de unos Diecinueve años Más o menos Le pegué Algo fuerte Pues la puerta Abría para afuera Y no me percaté Que alguien estuviera Me disculpé Muy apenada Y él se metió A uno de los cuartos Que tenían La luz apagada Y emparejó La puerta En su cara Se notaba La molestia Y yo moría De la vergüenza Total que me dirigí Hasta donde estaban Mi esposo Y las clientas Y me dice Una de ellas ¿Qué traes? ¿Estabas hablando Por teléfono? Y yo No Es que al salir Del baño Le golpeé A un chico Y se metió Molesto Al cuarto Me dio Mucha pena Pues se veía Molesto Pero juro Que no lo vi En eso Las tres chicas Se voltean A ver Una a la otra Así con cara De terror Y me dicen Gladys Estamos solo Nosotros cinco Tu esposo Tú Y nosotras tres Y me dice otra ¿Cómo era el chico? ¿Le viste la cara? Y yo ya En modo histérica Sí Te digo Que se veía Molesto Era un muchacho Alto De tez clara Mucha barba Y cejas Prominentes Y ellas Estaban asombradas Nos pidieron A mi esposo Y a mí Que si podía Acompañarlas Asomarse Al cuarto Cuando llegamos A la puerta Seguía emparejada Entraron Y prendieron La luz Y no había Nadie Se asomaron Al otro cuarto Y nada Como aún No terminaba Mi trabajo Nos volvimos A sentar Para terminar Y poder irnos Me contaron Que una de ellas Hace un par de años Tuvo un noviecito Que murió En un fatal accidente Y que así Como se lo describí Era él Gracias al cielo Ya no faltaba Tanto para terminar Así que tomé Mis cosas Y nos fuimos En chinga La verdad Que veníamos Bien nerviosos Cabe recalcar Que al chavo No lo vi Así fantasmagórico Se veía Vivito Y coleando Si estuvo Impactante Porque lo vi Así normal De carne Y hueso Hasta un golpe Con la puerta Le di Se fue Enojado Al más allá Fabi Bernal Cuenta Iba en una camioneta Con mi mejor amiga Con mi mejor amiga Y con su cuñada Mi amiga Iba manejando Y su cuñada Iba en el asiento Del copiloto Y yo En el asiento De atrás Cuando pasamos Por un monte Que está Que está cerca De Walmart Todo estaba Oscuro Pero no era Tan noche Eran alrededor De las nueve De la noche Y cuando volteé Hacia el monte Yo se los juro Que miré Unos pájaros Volando Como encendidos En una luz Blanca Así como Las luces Led Y volaban Alrededor Del monte En ese momento No dije nada Porque yo No podía creer Lo que estaba viendo Todo el trayecto Que pasamos Por ese monte Los vi volar Hasta que Nos alejamos De ahí Los perdí De vista Cuando les platiqué No me creyeron No olviden Suscribirse Al canal Y dejar en los comentarios Si han tenido Alguna experiencia Paranormal De la noche Niap Negó Vas Y Niap 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 Niap